Muy buenas amigos y amigas de internet, ¿qué tal estáis? Soy Evo García y estamos aquí de vuelta con Super Mario Odyssey, justo donde lo dejamos Vamos a cambiar por fin de reino, vamos a ir al siguiente, creo que es el que tiene inspiración mexicana No quiere decir esto que vaya a dejarlas en el Jiruna que me deja aquí sin coger Eventualmente volveremos a por ellas Pero no quiero quedarme demasiado tiempo estancado, pero vamos, no os preocupéis que volveré Volveré a por estas Jiruna y todas las que me dejo por el camino Porque el objetivo es conseguirlas absolutamente todas Pero en principio no me gustaría quedarme estancado en ningún nivel demasiado tiempo Para hacer que el Let's Play sea más dinámico Lo que sí voy a hacer es coger las últimas monedas Que si no me equivoco Están En un huequecito que se puede llegar desde arriba Estoy echando de menos el botón de correr, pero bueno Tampoco es tan largo el viaje Ok Por lo que tengo entendido Desde arriba No sé si desde donde te enfrentas al boss O desde esta parte de arriba La que voy a hacer ahora Puedes acceder al A un pequeño resquicio Donde está Toad y las monedas No sé si será verdad Pero vamos a comprobarlo Así que Este no es Mira, allí parece que hay un pequeño resquicio Bueno, resquicio Una pequeña cornisa En la que no recuerdo haber estado Mira, ahí está Toad Y esto es metal Seguimos sin saber para qué sirve Pero vamos a Bajar A ver a nuestro amigo ¿Qué te cuentas? Mario, qué alegría verte por aquí Efectivamente soy yo El Capitán Toad Estoy rehaciendo un viaje introspectivo Para encontrarme mismo Y ya de paso estoy dando la vuelta al mundo Ver tantos fósiles Me hace Fósiles, perdón Me hace dar saltos de alegría Metafóricamente, claro Porque El Capitán Toad No puede saltar No sé si habéis jugado a ese juego de Wii U Pero el Capitán Toad No puede saltar Un momento que se me ha enganchado Un cable, ya está Por cierto He encontrado una Energiluna Mientras que va Toda tuya Ah, pues mira Ese ha sido fácil Vale Y... ¿Dónde estaban entonces Las monedas que me faltan? Pero yo Todo esto ya lo he visto Vale Otro sitio que me gustaría visitar también Que es uno de estos sitios escondidos A los que hace días Si no me equivoco Desde una puerta Ya sé que he dicho que no me voy a quedar demasiado en todos los mundos Pero Sabes que hay veces Por cierto Esta puerta está abierta Siempre O solo porque ya he completado todo lo que había Vale Aquí hay una cosita Que sigo pensando que se puede hacer Que es llegar A una plataforma superior Vale Estas no son fáciles Pero en la siguiente sección Hay una plataforma Que creo Que se puede llegar Vale Vale Creo que era en esta sección Vamos a cambiar la cámara ¡Epa! Vale Estoy casi seguro De que ahí se puede llegar Eso no he dicto Impulsarme Desde una de estas plataformas A la superior ¡Ay! No, quizás no Simplemente corriendo mucho ¡Oe! Ya Lo conseguí ¡Ok! Míralo Las monedas que me faltaban Y ahora que las tengo todas ¿Qué pasa? Pues ahora me voy a dar una Energy Luna Ah, pero esta ya la tengo O sea que era para coger Vale Pues nada Era para coger las monedas Lo que me faltaba Ok Pues ya me he terminado por aquí Por lo menos he cogido Las monedas Y me queda gusto con eso Al menos las 50 monedas De este nivel Ya están todas Cogidas Así que vamos a por el A por el barquito este Oh yeah Una más Todavía nos quedarían Tres Cinco Ocho Energy Luna Que en este mundo ¿Quiere viajar a otro reino? ¡Vamos! Vamos al reino de las arenas ¡Qué vistas eh! Capitán Capitán Mario Guau Pues sí Qué hoja de altura ¿Y bien? ¿Te gusta el barrio, Capitán? Estoy elegante ¿A que sí? Bien, ¿por dónde íbamos? Ah, ya me acuerdo Me habías dicho Que el monstruo se llamaba Bowser Bueno, se llame como se llame Lo alcanzaremos En un periquete Gracias a la Odyssey Mientras estamos de camino Aprovechemos Para repasar algunas cosas Consejo de viaje Salto bomba Salto bomba Te permite aplastar Bloques y enemigos Y ganar el terreno Pues aceptar Bueno, sí Típico salto culo De culo Ah, le he dicho Queda Ya que estamos Igual te interesa Echarle un ojo a la guía No, no, no No me interesa Si quieres leerla con tranquilidad Pulsa más Para abrir el menú Y selecciona guía Ahora deberíamos hablar un poco De Reino de las Arenas Tiene un hombro muy acertado Ya que es todo desierto Prepárate para pasar calor Aquí se menciona Que también hay unas ruinas importantes Oh, oh También un anillo de unión Bowser parece el tipo de monstruo Que robaría un artefacto legendario Para su boda de pacotilla ¿Verdad? Bueno Supongo Si eso ha sido la pantalla de carga Está bastante bien disimulada Reino de las Arenas ¿Y la música? Sobre la torre más alta Lo hemos conseguido El viaje inaugural de la nave Odis ha sido un éxito Pero que frío No se supone que el desierto Hace mucho calor ¿Eh? Algo voy a llenar esa torre ¿Será una nidiluna? Y un montón de trozos de hielo Vamos a ver Que libertad hay por aquí Bueno Veo que el escenario pues Es como todo O sea, tiene una pendiente aquí Mortífera Y mientras Y mientras no lleguemos Allí hay otro bloque De metal De esos misteriosos ¿Vosotros sois enemigos? ¿O qué sois? Poin, poin Se llaman reacción en cadena Suena como un tren No es cosa mía Por cierto Me ha cambiado La estética De la gorra Ya no me acordaba De ciertos movimientos De Mario Estoy acostumbrado En el Mario Maker Que son los controles clásicos De No se ha roto No se rompen estos La sensación de que Llegado a cierto momento Se activará algún otro tipo de música Porque si no No me parece Lógico, ¿no? Que no haya musiquita aquí Para ir a Llamario En este nivel No sé cuál será el secreto Porque esos dos Cactus no quieren romperse Triple salto Mítico Allí hay algo ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde podemos plantar esto? Plantar Sujetar Lanzar Pero Ah, ok Tengo una semilla Aquí Eh, no Pero Se ha abierto Y supongo que efectivamente No se eleva Ok Tengo una semilla Y con la semilla No puedo hacer Ninguno de los movimientos guays Bueno, vamos a acercarnos a la ciudad A lo mejor Nos dicen algo interesante El bloque de metal Más carteles de la boda Del pesado este Son muertes mexicanas Qué grande Anda, mira Las monedas Coleccionables No me he fijado También arriba a la izquierda En cada nivel son distintas Aquí son como más No sé Aztecas quizás Voy a dejar la semilleta aquí Por De momento Hola señor Maracas Qué frío Un día Sin previo aviso Todo el desierto Se congeló Ok Quiero lanzar esto Ah, pues sí que puedo hacerle Salto triple Lo que no puedo hacer Es el agachado Mira Las huellas de Bowser Sí Efectivamente Quiero plantar esto Igual debería esperar A descongelar El El desierto Vamos a ver Cuán lejos puedo llegar Con El cacharro este De momento Por aquí puedo moverme Sin necesidad De De usar Habilidades especiales Cuando ya no pueda Pues Entonces Necesitaré Ábrete No Ok Me vale No, no, no Uf Vale Bueno Esto me eleva Venga No Qué pasa Ahora Ahora Vamos a ver Si puedo llevarme No Oh No me lo puedo llevar Perdón por el estornudo Una de mis Una de mis Múltiples Alergias Uh Solo se aceptan Este reino Ah O sea Que se ponían Para comprar cosas Pero en el primer reino Donde estuve No había ninguna tienda Estadte quieto Sé que lo puedo poseer Porque lo he visto En el trailer Pero de momento Esto es Azteca o Maya Este estilo de Arquitectura O quizás Ninguna Las dos Ahí va Qué torpe De mí Qué torpe Tendré que rebotar Algunas balas Para subir A sus plataformas Espero que no Tendré que haberme agachado Mira que es fácil Ok Aquí una energy luna Esta ha sido facilita Sobre la torre Me salta Ok Aquí son verdes Por lo que veo Magia Skill de energy luna En la arena Vale Esto simplemente Me ha abierto El acceso A Nuevos Nuevas zonas Perfecto Vale A ver Qué es esto De aquí Ah Interesante Ah Mira Es una plataforma Ok Ups No me da tiempo A hacer el salto lateral Cachis Ups Ups Ahora tienen reacciones En cadena Entre ellos Qué cachondos Qué cachondos Vale Le parece que ya han cesado Ok Necesitas una energy luna Para continuar ahí ¿Qué estará haciendo El plasta de Bowser Por aquí? Buena pregunta ¿Qué es esto? Ah Tengo que encontrar Cuatro de esas Supongo No se aplasta Capi Ya sé que hay huellas Estoy saltando aquí A ciegas Bueno 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 Vamos a ver Hasta dónde me dura La suerte Ok Y ahora Hasta allí Dos Un botón P Qué clásico Un botón se parecía fresco Vale Capi Ya lo he pillado No sea plástico No sea plástico Poink 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 Me tiene miedo El pobre Poink 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 Hola señor Con gafas Poink 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 Supongo Que no podré saltar No No Todos los botones Son iguales Pero me puedo Poner justo Aquí Y hacer Así Perfecto Y ahora Upsi Ditsi Ok Pero ya se considera Que he cogido Tanto las estrellas Como eso Vamos a ver Qué trucos Nos quedan Por aquí No sé Me falta una Aceita de estas Pero no veo Dónde pueda estar Ahí arriba No parecía estar Me parece que haya Muchos más secretos En esta zona Dónde estará El último trozo Que me falta Ah También veía Las monedas Ocultas Hasta allí ¿No? Simplemente Entre esos dos Cactus Sí Aquí están Parece que la música Se anima un poco ¿No? No pues Ahí hay otra En el y luna Fácil Irán cambiando También de colores Las en el y luna Por los mundos Bueno el primero Eran amarillas Y aquí que son como verdosas Se les van a acabar Los colores A mí no me engañen Y ahí está el barco Mírale Ahí está Boxer Y la princesa Hola Me había aplastado Ahí totalmente Pero bueno Mirar alrededor Acercar A alejar No quiero usar Los controles De movimiento Vale Esa pirámide Suena interesante ¿Puedo? ¿Cómo? No sé si hay algún Secretillo por aquí De momento Un montón de monedas Creo que cada 10 monedas Suena el tiquití O cada 20 O cada de las que sea Porque es el numerito De monedas Que te quitan Te quitan cuando mueres Por lo tanto Es como conseguir una vida Vale Lo obvio es ir A esa pirámide Así que vamos a ir Aquí hay un pájaro Que brilla Es totalmente como Explorar un juego De Nintendo 64 Más monedicas Aquí hay 100 No 50 Wow Pero bueno También el nivel Parece mucho más grande Vale Vamos a entrar En este edificio No te quería matar Vamos a ver Cómo funciona esto Puedo acelerar con la I ¿Para qué quiero acelerar? Si me choco Supongo que Mira la mierda No, no, déjame Déjame Cachis Ah, vale Voy a poner Mi caminito Oh, oh Vale Ese camino Que es más difícil Supongo que tendrá algo especial Han sido 10 monedas Nada más Asequible La muerte es asequible Frase de Mario Galaxy No Vale Me he precipitado Mucho ahí No pasa nada Vale Ahora esperamos A que salga este Vamos para acá No te choques Aquí supongo Que nos podemos parar Bien No tan lejos Y aquí están todas Bueno, me ha dejado una No vamos a poner nerviosos Por una Oh, tengo que ir por el mismo sitio Empieza a estar un poco acongojado Ahora Cojo esta Y nos vamos Más peligroso Lo que parece Controlar aquí A los señores Bomba Eh, perdón Cañón Señores bala Ni bomba Ni cañón Bala Vale Eso es una luna Así Ya directamente Eso parece Venga Que me da tiempo Lanzarle la gorra Bien Vamos, vamos Aquí te soltamos Dejamos esta otra Uy Y como te va a acelerar ahí No las voy a tener todas conmigo Revientas Ok Vale Perfecto Y otra una más El laberinto de Bill Bala Bill Bala Bill Creo en inglés son Billy Ahora mismo Billy Bullet O algo así Esto se descongelará Cuando haga la misión principal Igual que en el otro mundo Aparecían un montón de De misiones opcionales De contrarrelojes Y demás Cuando había derrotado Al principal Así que No vamos a perder Demasiado más tiempo Vamos a ir a por el principal Y Luego ya Tranquilamente Cogeremos las otras lunas Iremos explorando Todo a conciencia Ahí va No quería hacerte eso Yo creía que te podía poseer ¿Puedo montar? Señora oveja con sombrero Vale, no ¿Y tú? ¿Qué haces aquí bailando? He perdido tres ovejas Llevo un rato Esperándolas Pero no soy nada Ni si la ves ¿Podría sabérmela? Ok No Luego ya la próxima Vez O la persona Realista Por lo menos En proporciones Hostia puta Es Es La grima De lo realista Que es comparado Con el resto Tengo un cliente esperando Pero parece que el coche No arranca Hasta nuevo aviso Parece que el coche No arranca Tío Tu taxi Si es que es tuyo Está ahí Totalmente enterrado A ver ¿Dónde está la Pirámide? Ahí está Aquí vi una pequeña Pirámide Pero no creo Que pueda hacer nada Mientras esté Todo congelado Si Una multiluna De tres Además Que bien me vendría Vamos a la A ver Este tiene una misión Una información Una pareja Sospechosa Ha entrado en la pirámide Creo que van buscando El anillo de unión Pues vamos a impedírselo Ah pues no Tiene otra musiquita Dentro de la pirámide Va a usar A usar pilis Uy Que cerca he estado De De chocarme Ok Gracias Me pregunto Me pregunto Si aparte de los poderes Del sombrero Habrá transformación Me imagino que no Porque Habría ya con eso Lo tenemos Todo bastante hecho Aquí habla un bloque oculto ¿Verdad? ¿No? No Esto es lo de que La zona roja Cambiaba la gravedad Supongo A ver Yep Dejo No moneri Uo Que trippy No ha sido tan difícil Wow Wow Es un poco Mareante Uy Ups Aquí hay algo Yep Una multiluna O sea Perdón Una energiluna El secreto El mural invertido Bueno Tan secreto No era Que nadie se vuelva loco Una cosa es que Sí que me está gustando Este Mario Es que no hay tiempo Para pasarse los niveles Pues aquí Tomártelo con tranquilidad Explorar Bueno Mario 64 Vamos Vale Aquí vemos las flechitas Por lo tanto Uuuu Uuuu Vosotros también Os formáis ¿Eh? Yeah Romplo todo Buen chico Mmm Ahí hay algo Aparte que os vaya a necesitar Para cruzar Ahí va Ahí va Ña Ña Ahí va Cógele Ahí estamos ¿Qué secreto Traes aquí? Uuuu Que adjudico Vale Eh ¿Qué hay aquí? ¿Nada? Inquietante A ver Con una Tengo suficiente Bueno Ahí me la he jugado Mucho Pero ha salido bien Que es lo importante No me veía nada Ahí la cámara Me la he jugado No Cada vez que golpeo Uno de estos Vuelve No puedo hacer Como con los otros enemigos Así que he perdido Estúpidamente Un trozo Del escudo Vamos a ver Qué Qué va a suceder Aquí Un leoncito Muy majo Y yo he visto En el Tyler Que te puedes montar En uno de estos Pero vamos A enfrentarnos A uno De los secuaces De Bowser Por supuesto Buscáis en ello De unión Pringadillos Os podéis ir olvidando De él Porque ya lo tiene el jefe Eh Por cierto No estáis invitados A la boda Ahora contra ti Bien Ok ¿Cuál es tu truco? Porque tu truco es la bola Vale No era tan difícil Punk Parece un ovni Toma Tíramelo Vale Mucho más fácil En cuanto le pillas El El truquillo Hay que darle a la última Ahí está Ahora esperará Que me lo lance Y si es la regla de tres Acabada está Y un cacimito De Energy Lunas ¿Cómo le llaman? Multiluna Ahí está Mario Por algún motivo Que nos conocemos Flotando en el aire Como si fuera Esto en Mario Galaxy Mario y sus tripies Chau Tíramelo Chau Tíramelo